Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cuál es la importancia de alcanzar el punto de equilibrio en una empresa antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo una vez que una persona comienza una nueva empresa, uno de sus objetivos es llegar al punto de equilibrio este se da cuando las ganancias y costos son iguales, es decir no se gana ni se pierde al llegar a este punto las ganancias que tiene el negocio son capaces de cubrir tanto los gastos del emprendedor como los de la empresa, sin embargo llegar a este punto no debe convertirse en la meta final de la compañía lo ideal es salir de ese equilibrio y tomar ese punto como el inicio de la obtención de mayores ganancias cuando una empresa llega a dicho punto no habrán ganancias restantes además es importante señalar que los costos van aumentando debido a la demanda de los productos por ello es necesario salir del equilibrio calcular el punto de equilibrio es bastante sencillo para ello se deben tener en cuenta algunos factores como los costos fijos el valor de estos costos nunca cambia, aquí pueden entrar el pago de los alquileres también están los costos variables, estos pueden cambiar dependiendo de la facturación es decir si el volumen de ventas aumenta también lo hacen estos costos un ejemplo de esto serían las compras básicas que realizan las personas por otro lado se encuentran los costos totales, se trata del total de los costos variables y fijos uno de estos podría ser la compra de un automóvil y debe hacerse la fórmula costos totales igual ganancias totales por último se encuentra el costo variable unitario, aquí se calculan los costos variables entre el número de unidades vendidas para ello se utiliza la fórmula costo variable igual a costo variable entre unidades vendidas y para obtener el punto de equilibrio la fórmula que debe utilizarte es PU igual costo fijo sobre precio de venta menos costo variable unitario puede decirse que el punto de equilibrio se considera como una herramienta necesaria para conocer la situación de la empresa, este debe tomarse en cuenta en el momento de crear nuevas estrategias como te mencioné anteriormente las empresas deben tener como objetivo llegar a este punto pero luego de ello es necesario que constantemente revisen sus cuentas para saber si se ha salido de ese punto y si los cambios fueron positivos o negativos haciendo este cálculo es la manera más básica de conocer si la empresa cubre todos sus gastos e inversiones manteniendo el precio del artículo que produce así se pueden hacer pronósticos y estrategias en relación a la parte económica de la empresa y establecer el precio más acertado para el producto con el punto de equilibrio también se puede comprobar si el negocio es factible o no y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós